Hay una vez que la araña que estaba juneando a la princesa que estaba picando, picando, picando y después estaba, después el príncipe le mató a la araña y después se murió Se murió la araña Y después le dio un beso a la princesa y después se levantó y está feliz Ay, qué lindo Y después, después estaba, dice una hada ¿Una hada madrina? Sí, una hada que estaba, tiene alas porque no tiene alas ahora Ah, pero después tiene alas Pero después, había un monstruo y la mariposa dijo ¡A la calabra! ¡Un, dos, tres! Y después se cometió un príncipe Y la bruja le va a cometer un sapo ¿Un sapo? Sí, y después hace, a la calabra, un, dos, tres, y se cometió un sapo A ver, papá Así, rar, 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 así hace el sapo Y después le hizo un grato a mamá ¡Déjame ver a mamá! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¿Qué pasó después? Sigue contando, sigue contando el cuento ¡Tú, tú, tú ahora! Ya, sigue contando ¡No, tú, tú, tú! Sigue contando ¡No!